Hola chicos Esta es la Cruz de Ferro Dicen que aquí hay piedra Tiraron unas piedras que las hemos recogido en la entrada de la ciudad estas son las piedras las mías y las dejo aquí Francis también trajo las suyas y las deja ahí que sientes? que sientes? la Cruz de Ferro chicos y ahora no 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 no